Toda la noche duermo pensando en ti No puedo decirte lo que me hace sentir Dicen que me olvidé y no sé qué hacer Porque contigo querría enloquecer Me he enamorado de un gay Me he enamorado de un gay Me he pillado un gay y no lo puedo evitar Me hice la loca, me lo quería tirar Le gustan los tíos, no lo puede explicar Mi ruina sentimental Solo le quiero besar, no me lo puede explicar Tiene estilo, tiene clase y no está en una fase Dame un chance Tiene mule, luce, tamblet y su green está que arde Dame un chance Me he enamorado de un gay Me he enamorado de un gay Me he pillado un gay y no lo puedo evitar Me hice la loca, me lo quería tirar Le gustan los tíos, no lo puede explicar Mi ruina sentimental Solo le quiero besar, no me lo puede explicar Tiene estilo, tiene clase y no está en una fase Dame un chance Llama a mi amiga de Alcorcón ¿Qué te pasa, corazón? Tía, que mi graya es maricón Me he enamorado de un ab muchacho ¡Ay mi también! CC por Antarctica Films Argentina